Italia. Qué lindo, por Dios. Bueno, volvió el amor. Entonces, casamiento. Ahora todos dicen... Si ahora, viste, acá te ponés de novio y ya decís... Casamiento, hijo, es todo lo que viene. Casamiento, primer paso. ¿Sí? ¿Te propuso casamiento? Me lo propuso hace mucho tiempo. Ahora, digo, el vuelo anterior. Ahora, ahora, ahora. Ve a la facha. ¿Y por qué me lo preguntás a él? Llámalo. Y llamalo. ¿Te atenderá? Atendé, real. A ver, esperá. Vamos, Jorjito. Esperá, vamos a llamarlo. Vamos a llamarlo por acá. Por favor. Si atiende por acá. Vamos a ver. Si atiende por acá. Que te guíe el ojo. A ver, él me va a decir por acá las cosas. Y yo las voy a trasladar acá al aire. Ponemos los libres. Ahí está. Perfecto. Él me va a decir ahora... Por acá va a decir. ¿Por ahí lo vas a tomar? A ver. Señores. Está llamando el teléfono de Jorge Rías. Activo el teléfono. Chicos, está bien. Vamos a ver. Si le propuso casamiento es la primera pregunta. Si me quedo con... Sí, buenas noches. ¿Cómo le va? Bien. La primera pregunta que le vamos a hacer a Jorge Rías al aire es... ¿Le propuso casamiento? No, no está saliendo su voz al aire. Yo voy a traducir. ¿Ya está al aire? Sí, está acá. La primera pregunta es... ¿Le propuso casamiento a Mariana? Hacés señas. Sí. La primera pregunta es... ¿Va a contestar todo así con monosílabos o va a decir algo más? Pero ponelo al aire para... Monosílabos dice, upa. Bueno, bueno. La primera pregunta entonces es... Sí. Le propuso casamiento. Perfecto. ¿Están de novios? Sí. Uy, qué... ¿Qué más dijo? Largo, eh. Ni. Ni. No, no, no. Acá me va a tener que decir algo más porque no entiendo. No llego a entender bien. ¿Por qué ni? ¿Por qué no? ¿Qué falta para...? ¿Eh? ¿No? ¿No están de novios? ¿No? Yo, sí. ¿Ella, no? Sí. Sí, sí. Entonces, sí. ¿Están de novios? Sí. Ah, determinante. Sí. ¿Hola? ¿Qué voló? Es que hace un silencio para que estuviera hablando con delay con China. ¿De novios? Pulsaciones. Es raro que estás haciendo igual. Sí, está ahí. Perfecto. ¿De novios sí entonces o no? ¿Para el silencio? Sí, perfecto. Está de novio, muy bien. ¿Está enamorado? Está de novio, perfecto. Está enamorado. ¿Le propuso casamiento? Sí. Sí. Hace mucho. Sí, muy bien. ¿Este año? ¿Eh? No, porque tengo que ir a alquilar el traje y todo. Entonces quería saber. No te invitaron. No sé. No te invitaron. ¿Se van de viaje o no? ¿Igual qué? ¿Cómo no me va a mandar? ¿No me invita? No está sin vitor. Ah, perfecto. No, no. Con todo lo que hiciste. Muy bien. Este año no se sabe entonces. Ah, el viaje. ¿La idea es tener un bebé pronto? ¡Epa! Escucho bien, no se haga el boludo. La idea es tener un... ¡No! ¡No, boluda! Al aire. ¿La idea es tener un bebé pronto? ¿Ella quiere? No, paparazzi más que nada. Dice, es verdad. Antes de nueve meses es difícil, dice. Correcto. Más que pronto paparazzi. Pero la idea dentro de este año que viene, este año de acá está dentro de un año es tenerlo. Año, año, año a partir de ahora. ¿De junio a junio? Dios quiera, Dios quiera. ¡Epa! Esa es una buena jugada. O sea que ella ya no se está cuidando. ¡Oh! ¿Se va de viaje o no? ¿Qué tiene que ver? No sabía. 4-3-3 como Peter. Dice que no sabía. Bueno, está mirando el programa. Puede decir que nunca sale acá al aire, pero está mirando el programa, ¿no? ¿No? ¿Qué está? Peluca roja, exactamente. Que le pida la mano por manos libres, dale. ¿Con el San Lorenzo? El San Lorenzo, por favor. Perfecto. Nos perdimos. ¿Anillo? No entendemos nada, Marge. Nos perdimos todos. ¿Qué dice? Pero el año pasado ese compromiso, ¿todavía tiene validez? ¿Se lo puede volver a poner? No, no tiene fecha de vencimiento. ¿Y cuándo se van a poner otra vez el anillo, Don Jorge? ¿Don Jorge? No. ¿Don Jorge? ¿Don Jorge? Estamos en... ¿Don Jorge? Están en pleno noviazgo. Perfecto. El otro día al verle en el balcón yo dije, ahí ya pasó algo. Ahí ya concretaron algo. ¿Cómo? Ah, estaba baldeando el balcón. Fue a baldear y a regar las plantas. La hace laburar. La hace laburar, Arturo. ¿Eso extrañabas de mí? ¿Eso extrañabas de mí, Jorge? ¿Qué? Opa. Bueno, acá hablá porque está ahí. No, eso extrañabas de vos, te lo va a decir. ¿Qué? Acá estamos sin sacarla al aire. ¿Qué le dice? ¿Y en voz? Ay, qué le... Y acá me quedé afuera y yo... Sí, claro. Salí del palo. Acá cagué. Vos tenías el teléfono de él. ¿Qué tal? ¿Qué le dice? Interpretemos. ¿Qué dice? Bueno. Que ponga cara. Lo voy a poner en altavoz. Poné en altavoz. ¿Qué dice? Gracias. ¿Qué dice? Que baile. ¿Qué baile? ¿Cuándo va a venir acá al piso, don Jorge? No, no, no se escucha nada. Pero si está partiendo la pantalla, pero... Y estoy acá. Acá estamos mirando acá. Así lo miro a usted. ¿Cuándo va a venir acá al piso? No, si lo poné en altavoz no se escucha bien. No se escucha bien. ¿Cuándo va a venir al piso? No lo tengo permitido. Soy artista exclusivo de América. Artista exclusivo de América. Perfecto. Y que habría que hablarlo con Gabriel Hochman, Daniel Vila. ¿A quién llamo? Sí, con Daniel Vila o Gabriel Ollón. ¿Daniel Vila o quién? O yo. A mí está, Gaby. O usted. Perfecto, muy bien. Bueno, nos gustaría tenerlo la semana que viene porque muchos invitados de América están llegando a la pantalla del 13. De hecho, en el programa de Mirta Legram van un montón. No hablan de... Soy una figura, Tinelli. Usted lo sabe. Ah, se agrandó Chacaré. Pero veníte un día acá. La venís a ver a ella. Acá los camarinos se venía un día acá al piso. Figura difícil. Yo muchas veces fui a tu programa. Es verdad. Ese haciendo figura del 13 ha ido muchas veces a su programa. No, mentira. Mentira. Desde que estaba trabajando con Molo Vila nunca. Mentira. Bueno, usted sabía que para invitarla a su programa tiene que pedir autorización acá. Y no sé si nosotros le vamos a dar la autorización, ¿ok? Tengo buenos abogados, Tinelli. ¿Cómo me invitó a él? ¿Usted la quiere invitar un día a su programa? Sería un golazo. No sé. Vamos a ver. No creo que se anime igual, ¿eh? Vamos a ver. No creo que se anime. ¿Cómo? He hablado demasiado. Se habló demasiado. Pero un día tendría que invitarla. Un día tendría que invitarla al programa. Me gustaría verla ahí en el piso de intrusos. ¿Ok? Sí. Bueno, bueno. Mañana lo llamo yo, Tinelli. ¿Usted va a salir por mi programa? ¿El intruso? Pero qué tiene que uno haga esas cosas que parece esos artistas que si uno habla tiene que hablar el otro. Esto está su mujer acá. Qué joven. Bueno, ya está. Quedamos para el casamiento. Ya corto esto. Quedamos para el casamiento. Ahora lo puedo... ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? Pero, ¿por qué tú que salís yo mañana? Si siempre es un... Ah. Lo llamás después. Exactamente. Yo me voy después de acá. Después de acá, sí, obvio, me voy a ir a la selección. Si te me está diciendo mañana, yo no estoy acá. ¿Por qué no vas a tomar algo? Sí. No, no, no. Sí, ya me voy. Me voy a ir a la selección y después vuelvo. Sí, sí, sí. Invítalo a todos los matos. ¿Por qué no? ¿Quiere venir un día a ver a la selección conmigo? ¡Ay, sería mal! Ah, me está... ¿Te está invitando? Dice que quiere venir a ver a la selección. Perfecto, lo voy a invitar. ¿Usted me podría invitar un día a Europa? Que a mí ya no me está dando para llegar hasta allá. A mí me da Brasil. Le cuida a la nena. Perfecto, vamos. Yo lo invito a Brasil. Perfecto, no lo escucho bien. Perfecto. Bueno, un beso. Mañana hablamos entonces. Chao, chao. ¿Te vas a Brasil? Bueno, perfecto. Ya está, le saqué un viaje a Brasil. ¿Te vas a sentir tímido? ¿Qué le pasa? El galán, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Jorge Riel, ¿qué te pasa? Bueno, ya está, romance confirmado, entonces. Ya lo tenemos. Se casan y todo. Se viene. Él me apuró igual. Él me apuró. Ya está. Cuando uno va, viene, va, viene, va, ya está. Viene y adentro. Upa. Mirá. Mirá Castro. Mirá lo que pasó con Diego Castro. Con una tuvo un hijo, con la otra fue, vino, fue, vino y se enganchó a la amiga. Por eso. No, no, digo bien, ¿no? Después de un año de estar con usted, ¿no? Se sientan todas juntas. Bueno, la verdad, Marce, a pesar de todo, estoy muy bien, estoy feliz, estoy contenta porque, bueno, acá tengo a la gente de Manos en Acción, la fundación, que ya cumplimos la mitad del sueño, que le quiero agradecer a Humberto Zúcaro, al intendente de Pilar y, por supuesto, a Sergio Massa, que me están dando una mano muy importante. Así que muchísimas gracias de todo corazón. Gracias por venir siempre. Bueno, y a David Kessner, que siempre me lo queda, y a Lorena Andrade, que me dejan divina. Y estoy feliz y gracias a vos. Gracias por bancarme tanto. Me encanta verte bien. Gracias. Gracias. Y con esos colores hoy te banco más, con el azul y rojo más todavía. Vamos todavía. Rosita de pasión soy la. Vamos, Rosita de pasión. ¿Dónde está el maldito peque? Quiero el maldito peque. Ya va a venir el videoclip de Rihanna. Qué bueno. Señores, música, maestro, vamos. Vamos, Rihanna. La, 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 la. La, 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 la. I want you to love me. Like I'm a hot guy. Uh, yeah. So, but forget about the world. Cause it's gonna be me and you tonight. Let's go. Oh, want you to make me feel. Like I'm the only girl in the world. Like I'm the only one that you'll ever love. Like I'm the only one who knows your heart. Wow. I'm the only girl in the world. Like I'm the only one that sings the dance. Cause I'm the only one who wants to dance. Like I'm the only one who knows your heart. Only one. Take me more of that side. Oh, baby, take me high, high. Let me make you rise, rise. Make it last all night. I want you to make me feel. Like I'm the only girl in the world. Like I'm the only one that you'll ever love. Like I'm the only one who knows your heart. Only girl in the world. Oh, girl in the world. Ahí está. Bueno. Señores, bailó Mariana. Nacha Guevara. Buenas noches, chicos. Buenas noches. Bueno, la verdad no me gustó mucho. Porque es como más de lo que ya he visto. Me gusta el look, como están lookeados. Los looks de esta serie están bastante más cuidados que los de las anteriores. Me gusta como están lookeados en general todas las parejas. Pero, no sé, no pasó de la barrera para aquí. Se quedó por ahí y vimos pasos que vemos todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, lo siento, pero mucho no me gustó. Señores, no le gustó a Nacha, el voto es un... Lo sabremos el próximo lunes que es día de sentencia de duelo y eliminación que se va a una...